Hola, gracias por acompañarme Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste el renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser ¿Cómo? Y no podría ser Necesito así De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herido Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que no seguiré Que no seguiré Mi intento Mi intento En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y estoy en el tiempo Y estoy en agonía Mi vida herida Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Escúchalo Cuánto te amo Ay Muchísimas gracias ¿A ti? Bye-bye